En Santa Rosa se desarrollaba un allanamiento, era en busca de una mujer que suministraba armas a la Mara Salvatrucha. Tenemos información y es precisamente José Martínez quien la proporciona. ¡Gracias! Resulta que la Fiscalía de Delitos Transnacionales del Ministerio Público fue la que coordinó la materialización de estos operativos previo a autorización de juez competente porque se tenía una investigación en desarrollo en la cual se daba cuenta, se afirmaba que en estas viviendas, esta mujer que usted está observando en pantalla, pues nada más y nada menos que escondía y almacenaba armas de fuego y no cualquier arma de fuego, incluso fusiles para la Mara Salvatrucha. Es decir, estos iban a cometer sus ataques armados y le llegaban a dejar ahí a las armas de fuego para que las escondiera. Entre las armas que fueron localizadas, de acuerdo con el reporte del Ministerio Público a esta hora de la tarde, hay dos armas de fuego tipo fusil, también hay 30 municiones para fusil, cuatro cargadores para fusil, también hay 154 municiones de diferentes calibres para arma de fuego corta, dos cargadores para arma de fuego corta, dos cargadores para su fusil, un fusil, escucha usted, con mira telescópica. Este es de uso exclusivo del ejército y también un subfusil. Estos indicios han sido analizados ya y embalados para que sean medio de prueba en la investigación que se está realizando y que se va a presentar ante el juzgado competente. Ella fue identificado como María Esperanza Ramírez Torres, de 36 años de edad y de acuerdo con el reporte que tenemos, ella será sindicada de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y tenencia ilegal de municiones. Estos dos delitos ya pesan en su contra, en estos momentos ella está siendo trasladada a un juzgado el cual la había requerido y el cual había autorizado precisamente a estas diligencias de inspección, secuestro de evidencia y allanamiento en estos dos inmuebles ubicados en Barberena Santa Rosa. Es importante mencionar que en un sector de la calzada, el cementerio en Barberena Santa Rosa fue en donde se decomisó este subfusil y las más de 100 municiones. Este es un reporte que tenemos gracias al informe que nos rinde Policía Nacional Civil y el Ministerio Público a esta hora de la tarde cuando han finalizado estas diligencias de allanamiento. Así que esta mujer que administraba y guardaba las armas de fuego de los mareros, pues ha sido detenida esta tarde en este sector de Barberena en Santa Rosa. Información que nosotros le tenemos actualizada a esta hora de la tarde, Alejandra, de regreso contigo al estudio central de TN23. Muy buenas tardes.